Muñequita linda De los algodones No te vayas ahora mami Esto se compone Y no lo cumplí Por mujer no llores Y lloré por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura la maldición de mi mal de amor Ojo que no veo en corazón que no siente Te fuiste dejando una marca a mi mente Amor con amor se cura Mujer como tú no la vi más dura Y hay que locura Llegó otro caballo de tu estatura Y esa grosura Pa' bajarme la calentura Uh, I hope this shit don't stop Come and let me get on top Brought you a big old rock All this drug need a big old mop Look, how many licks till I get to your spot Girl, can I lick you a lot I like the tron straight on the rocks I just like the tron My wrist on the rocks Muñequita linda De los algodones No te vayas ahora mami Esto se compone Hice un juramento Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura la maldición de mi mal de amor Cura la medicina ¡Ufú! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.